Amigas, amigos, soy Nacho Hernández, asesor comercial de Hijos de Manuel Crespo y hoy estoy aquí para hablaros de esta magnífica unidad, GLA, 122 caballos, gasolina. Vehículo en color marrón oriente, equipado con portón trasero Easy Pack y cámara de marcha atrás. Interiormente viene con tapicería en similcuero base, asientos de confort y cambio manual de 6 velocidades. Y para más información nos encontráis en internet en www.hmcrescomercedes.es o bien podéis visitar nuestras instalaciones en Avenida Edenia 159 Alicante.